¡Gol! ¡Mamí! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Venidos de los... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Cantamos. Señor... 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 Gloria a Dios... Gloria a Dios... Gloria a Dios... Señor... 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 Pero, escogida y preciosa a los ojos de Dios, porque ustedes también son piedras vivas, que van entrando en la edificación del templo espiritual, para formar un sacerdocio santo, destinado a ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios, por medio de Jesucristo. Ustedes son estirpe elegida, sacerdoso real, nación consagrada a Dios y pueblo de su propiedad, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes, los que antes no eran pueblo, ahora son pueblo de Dios. Ustedes, los que antes no habían alcanzado misericordia, ahora han alcanzado misericordia. Queridos hermanos, como extranjeros, que viven fuera de su patria, les recomiendo, que se alejen de las pasiones bajas, que hacen la guerra al espíritu. Vivan entre los paganos, de modo ejemplar, pues si los llegan a causar de malhechores, las buenas acciones que son testigos, los harán a ellos glorificar a Dios el día del juicio. Palabra de Dios. El Señor es nuestro Dios, y nosotros su pueblo. El Señor es nuestro Dios, y nosotros su pueblo. Alabemos a Dios todos los hombres, sirvamos al Señor con alegría, y con júbilo entremos en su templo. El Señor es nuestro Dios, y nosotros su pueblo. Reconozcamos que el Señor es Dios, y que Él fue quien nos hizo, y somos suyos. Que somos su pueblo, y su rebaño. El Señor es nuestro Dios, y nosotros su pueblo. Entremos por sus puertas, dando gracias. Crucemos por sus atrios, entre himnos. Alabando al Señor, y bendiciéndolo. El Señor es nuestro Dios, y nosotros su pueblo. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo. Porque es eterna su misericordia, y su fidelidad nunca se acaba. El Señor es nuestro Dios, y nosotros su pueblo. Nos ponemos de pie. Nos ponemos de pie. Aleluya, 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 aleluya. Les anuncio una gran alegría. Hoy nos ha nacido el Salvador, que es Cristo, el Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. El Santo Evangelio, según San Lucas. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Por aquellos días, se promulgó un edicto de César Augusto, que ordenaba un censo de todo el imperio. Este primer censo, se hizo cuando Quirino era gobernador de Siria. Todos iban a empadronarse, cada uno en su propia ciudad. Así es que también José, perteneciente a la casa y familia de David, se dirigió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, llamada Belén, para empadronarse juntamente con María, su esposa, que estaba encinta. Mientras estaban ahí, le llegó a María el tiempo de dar a luz, y tuvo a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales, y lo recostó en un pesebre, porque no hubo lugar para ellos en la posada. En aquella región, había unos pastores que pasaban la noche en el campo, vigilando por turnos sus rebaños. Un ángel del Señor se les apareció, y la gloria de Dios los envolvió con su luz, y se llenaron de temor. El ángel les dijo, no teman, les traigo una buena noticia, que causará gran alegría a todo el pueblo. Hoy, les ha nacido, en la ciudad de David, un Salvador, que es el Mesías, el Salvador. Él, esto le servirá de señal, encontrará al niño envuelto en pañales, y recostado en un pesebre. De pronto, se le unió al ángel, una multitud del ejército celestial, que alababa a Dios, diciendo, Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Permanecemos de pie Aleluya, aleluya, aleluya Tenga la bondad de sentarse, por favor. Les agradezco su presencia en esta hermosa catedral. Gracias a los sacerdotes que vienen a su casa, la casa de nuestra madre. Y gracias a todos ustedes, queridos hermanos, por venir también con mucho amor, a visitar a nuestra madre del cielo. A todos estos monaguillos también, muchas gracias, vean qué bonito se ve, parecen ángeles. Nomás no vayan a dar mucha lata, ¿eh? Que no les hagan cuernitos. Bueno, también, qué bonito que ustedes hayan venido y así revestido, la Virgen María los ve con mucho amor, porque ustedes son la esperanza, son el futuro de esta iglesia. Y desde chiquitos hay que dejar que el Señor siembre en el corazón las cosas buenas, que después fructifiquen en cristianos comprometidos. Estoy seguro que algunos de ustedes van a ser también padres. A lo mejor uno hasta obispo, y unas cuantas monjitas, y muchos casados, y otros se van a quedar de cotorritos, digo, de célibes. Así es de bonito el pueblo de Dios. Nosotros tenemos una vocación hermosa. Somos estirpe real, sacerdocio real. Somos nación consagrada, pueblo de Dios. Y nuestra madre, María, discípula misionera, madre de este pueblo. Y todos tenemos un lugar en la iglesia. Por el bautismo. Hemos recibido esa gracia especial de ser hijos de Dios. Tuvimos unos padres cristianos que nos llevaron a bautizar. Unos abuelitos que nos insistieron, confírmate. Y también unos padres que dijeron, te tienes que casar bien. Y así hemos estado cerca de Dios. Nosotros, pueblo de Dios, tenemos esa vocación hermosa. Pero todos nosotros tenemos que hacer algo en la iglesia. Tenemos que participar en la iglesia. Vean, por eso quise que todos los monaguinos estuvieran allí. Está la cabeza de Cristo. El representante de Cristo. Los representantes de Cristo con los sacerdotes. Los sacerdotes nos configuramos con Cristo, cabeza y pastor de su iglesia. Estamos al frente de la comunidad. Recibiendo ese don especial. Pero la iglesia son también todos ustedes que son el cuerpo místico de Cristo. Piedras vivas de la iglesia. Y ustedes también tienen una misión muy especial. De configurarse con Cristo. De ser otros Cristos. Estos, pero allá en la vida, allá en el trabajo, en la escuela, en la familia, en la calle, en los medios de comunicación, en la universidad, en el mercado, donde tú trabajas como secretario, secretaria. Todos tenemos que vivir nuestro ser de hijos de Dios para hacer fermento en esta sociedad. Vean aquí la misma estructura ahorita de la iglesia. Los sacerdotes. Estos monaguillos que están a servicio también de lo más sagrado de Dios, que es la Eucaristía. Todos ustedes como pueblo. Hay el coro como ángeles también que cantan. Los que están sirviendo en las lecturas, en el equipo de liturgia. Los que nos recibieron, allá también están prestando un ministerio. Todos tenemos algo que hacer en la iglesia. Dentro de la iglesia. Pero a ustedes, queridos hermanos bautizados, les toca hacer también algo allá afuera. Y allá es donde tenemos que hacer iglesia. Es una peregrinación muy abundante. Vino mucha gente. Unos quizá no se quedaron a la misa porque estamos como cigarritos aquí adentro. Unos fueron matlachines, ¿verdad? Entraron y se salieron. Pero qué dicha para ustedes que se quedan aquí. Para alabar a Dios. Para glorificar también a nuestra Madre Santísima. Pero aunque somos muchos dentro de la iglesia y dentro de la catedral. Hay mucha más gente que se quedó en sus casas. Hay gente a lo mejor indiferente. Hay gente que no le interesa la fe, la religión. Que los vieron pasar y dijeron, esos loquillos, ¿qué van haciendo allí? Ah, es que es el quincenario. Miren, nosotros tenemos que dar ese testimonio de fe. Ese testimonio allá afuera, sobre todo, viviendo nuestra fe. Siendo gente honrada, trabajadora, servicial, honesta. Viviendo la fe día a día. En el sufrimiento, en la lucha, en la enfermedad. En la ancianidad, cargando el peso de los años. Pero con mucha fe, con mucha esperanza. Con aquel que es el fundamento de nuestra fe y de nuestra esperanza. Que es Jesús. Como escuchamos también en el Evangelio. Él es luz que ilumina nuestra vida. Él es la esperanza todavía de la humanidad. Hoy sigue iluminando nuestra vida. Y quiere iluminar también el camino de los hombres. Los hombres caminamos a veces por la oscuridad, el pecado, de la lejanía de Dios. Nos dejamos engañar por muchas cosas. A veces se nos hace muy simple lo que Dios nos dice en su palabra. Como ese niño que nace en aquel lugar. El emperador que manda a hacer un censo. La Virgen y San José no eran príncipes. Eran gente sencilla, humilde, pobre. No hubo un lugar para ellos cuando el niño iba a nacer. Pero Dios no necesita de lugares especiales. Él es el Rey y el dueño de todo. Y permite que su Hijo nazca de una manera muy humilde. Pero que ese niño ilumine todo el mundo. Y esa lucecita, esa estrellita que guió también a los pastores y que guió a los reyes magos. Allí en ese lugar tan pobre. Esa lucecita se extendió y se va extendiendo con la gran luz de la resurrección. Ojalá aprendamos de este misterio. De este evangelio que hemos escuchado. Démosle a Dios el corazón. Ofrezcámosle a Él esta noche. Digámosle a la Virgen. Madre Santísima, aquí está mi corazón. Puedes hacer que tu Hijo nazca en Él. Para que me dé luz. Para que me dé paz. Para que me enseñe a caminar en la vida. Él quiere seguir naciendo. Él quiere seguir presente en la vida de cada uno de nosotros. Ojalá que le abramos el corazón esta noche. Y que le digamos a la Virgen. Aquí tienes un pesebre. A lo mejor más pobre que el pesebre de Belén. Pero es un pesebre que quiere recibir también a tu Hijo. Para que Él transforme mi vida. Para que Él me haga un discípulo y misionero. O una discípula y misionera. De ese niño, de esa luz, de esa paz, de ese amor. Para que no se cansen. Vamos a repetir el lema de este quincenario que es muy bonito. Fíjense muy bien cómo dice el lema. Desde nuestra vocación. A ver, repítanlo. Desde nuestra vocación. Participemos en la misión. Con María de la Asunción. Los monaguillos bien listos, ¿eh? Lo vamos a repetir otra vez. Desde nuestra vocación. Participemos en la misión. Con María de la Asunción. Ustedes como casados. Nosotros como sacerdotes. Las monjitas. Las religiosas como religiosas. Los cotorritos. Digo, los célibes. También como célibes. Los niños que quieren buscar su vocación también. Desde nuestra vocación cristiana. Vamos a decirlo bien fuerte. Como si hubiéramos comido bien hoy. Desde nuestra vocación. Desde nuestra vocación. Participemos en la misión. Participemos en la misión. Con María de la Asunción. Con María de la Asunción. Ahora lo vamos a hacer participativo. Porque todos tenemos que hacer algo en la iglesia. Los de este lado de mi derecha. También los de la nave de allá. Van a decir la primera parte desde nuestra vocación. Los de mi izquierda. Van a decir la segunda parte. Participemos en la misión. Y los monaguillos y los sacerdotes. Vamos a decir. Con María de la Asunción. Lo vamos a hacer a tres tiempos. Vamos a ver quién participa más. Una. Dos. Tres. Con María de la Asunción. A ver otra vez. Más o menos. Sacamos como un seis. Vamos a sacar un diez. Una. Dos. Tres. Con María de la Asunción. El próximo año pastoral que empieza quince de agosto. Vamos a empezar el año de la participación sinodal. Y vamos a trabajar mucho todos. Porque vamos a elaborar el quinto plan diosesano de pastoral. Ofreciéndoselo a la Virgen. Pero todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Para ser misioneros. Para llevar la palabra de Dios. Y por eso pusimos este lema que es muy bonito. Para que todos nos sintamos parte. Este año la Virgen cumple cuarenta años. De haber sido coronada desde una coronación pontificia. Esta catedral cumple doscientos ochenta y cinco años de haber sido dedicada. Y el próximo año nos vamos a preparar ahorita. Vamos a celebrar ciento veinticinco años de la diócesis. Así es de que tenemos muchos acontecimientos importantes. Bueno, ahora sí, pónganse de pie, por favor. Vamos a poner en las manos de la Virgen nuestra vida y todo lo que somos. Cada uno piense, ¿qué le voy a ofrecer a la Virgen? ¿Qué le voy a dar a la Virgen? ¿Qué le voy a pedir a la Virgen? Y ahorita lo vamos a hacer con estas oraciones y después con las ofrendas. En este día en que celebramos la glorificación del dolor de la Virgen María. Por los cristianos que sufren persecución por la fe, para que asociados en la tierra a la pasión de Cristo, merezcan ser glorificados con Él en el cielo. Roguemos al Señor. Vamos a decir, te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por los que gobiernan las naciones, para que movidos por deseos de paz, alejen los peligros de la guerra y trabajen por la fraternidad de los pueblos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos, por los enfermos y los atribulados, para que comprendiendo la luz de la fe, la fuerza redentora del sufrimiento, unan sus dolores a los de Cristo y de la Virgen, y los ofrezcan a Dios por la salvación de los hombres. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestra amada diócesis de Aguascalientes, que está por cumplir 125 años de su creación, para que siga caminando en sinodalidad y de abundantes frutos que ayuden a construir el reino de Dios en esta porción de la Iglesia Universal. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, peregrinos que nos reunimos a los pies de María de la Asunción, para que el espíritu de gratitud y de alabanza que brilló en la Virgen María, nos haga caminar como una iglesia sinodal que participa en la extensión del reino de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Bendice Dios, Padre de Misericordia, a tu pueblo, y pues pone su confianza en la intercesión de la Virgen María, concédele cuanto te ha pedido con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Vamos a presentar la ofrenda. Amén. ¿Cantamos todos? Padre, te ofrecemos con la hostia nuestra vida y en el vino nuestro amor. Padre, te ofrecemos con la hostia nuestra vida y en el vino nuestro amor. Vida, te ofrecemos con la tierra y en el vino nuestro amor. ¿Cantamos? ¿Cantamos? Padre, te ofrecemos con la hostia nuestra vida y en el vino nuestro amor. ¡Cantamos nuestra vida! ¡Cantamos nuestra vida! ¡Cantamos nuestra libertad! ¿Todos? Padre, te ofrecemos con la hostia nuestra vida y en el vino nuestro amor. Amén. 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 Solo sacerdotes de pie. Todos de pie. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Y el Señor reciba de mis manos este sacrificio para los mayores de su nombre, para que su bien y de toda su santa iglesia. Transforma, Señor, estos dones con la acción del Espíritu Santo, que por el misterio de la redención, el cual estuvo asociada a la Santísima Virgen, destruye el pecado del mundo y nos abre las puertas del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. A lo que hemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y eterno, por Cristo tu Hijo amado. Porque para reformar al género humano, has querido con sabiduría infinita, que la nueva Eva estuviera junto a la cruz del nuevo Adán, a fin de que ella, por obra del Espíritu Santo, fue su madre. Por un nuevo don de su bondad, comparte su pasión y los dolores que no sufrió al darlo a la luz, los padeciera inmensos al hacernos renacer para ti. Por eso, con los ángeles y arcángeles, con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Por eso, con los ángeles, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Por eso, con los ángeles, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Hijo y creyente, en nombre del Señor. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que seré entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Dios, hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Juan, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hagase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Dense fraternalmente la paz. Dense fraternalmente la paz. Dense fraternalmente la paz. Amén. 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 Queridos hermanos y hermanas, Él es Jesús, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para su vida. Para la distribución de la Sagrada Eucaristía estarán cuatro sacerdotes en el pasillo central y dos más en cada nave lateral. Gracias por ver el video. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Adiós, oh madre mía. Adiós, adiós, adiós. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.